... Si la inmensa mayoría de los vascos, el 80%, no quiere ni oír hablar de independencias, ¿por qué vamos a tener que tener un Parlamento vasco que diga exactamente lo contrario de lo que piensan los vascos? Dar el voto a los socialistas es como depositar los ahorros en una participación preferente. Confías en buenas palabras y luego ha desaparecido tu capital. En su intento por contentar al nacionalismo, el PSE de Pachi López es capaz de eliojear el referéndum de Escocia y con ello animar a los que están en la independencia. ¡Gracias!